Estamos aquí en un stream más de Yakuza Like a Dragon Déjame abrir esto para que pueda ver sus comentarios Prueba de sonido Estoy calmo He cometido la cuota de hoy ¿Puedo hacer un descanso para ir al baño, señor? Está bien En el capítulo anterior Conocimos a la familia Yakuza Y ahorita nos están pegando una paliza Es cierto He ido que antes era el plan tuyo ¿Quieres salir pronto y por eso intentas portarte como un angelito? Incluso con una buena conducta Hasta dentro de 10 años No te harían un condicional por accidente Así que yo diría que a largo plazo Te conviene llevarte bien con nosotros No hay mucho que decir Te estoy ignorando Oye ¿De qué familia eres? Es una pregunta fácil de responder, ¿no crees? La familia Arakawa ¿La familia Arakawa? ¿La familia Arakawa no es una banda de Pokémon, tá? Yo que creía que un ex tuyo vendría de un buen padrino detrás Vaya chasco ¿Qué has dicho? Que tu familia no vale una mierda A tu patriarca lo llamaban Arakawa el asesino Pero me han dicho que ha perdido su fiereza No hables así de mi papá ¿Por qué? Oh, perdón Ah, perdón, la costumbre Te estoy dejando en una estancada Qué patético, ¿no? Serás, te voy a matar ¿Por qué no lo intentas? Oh, diablo A mi mir A mi mir Ya me fui a la puta ¿Qué vas más de un año conteniéndote? ¿Por qué pelearte ahora? Tengo que llevar a andar a esos niños enfermias Nos has dejado sin dientes Estaban insultando a mi jefe A mi papayito ¿Tu patriarca es el que te espera afuera? Sí Estaban amasillando su reputación Estaban amasillando su reputación Estaban amasillando ¿Ahí seguro que ese cabrón es el que está enterado? ¡Exacto! ¡Puede que tuve que hacerlo! No digo lo de alargar tu condena Es que te voy a asignar a ser tu que, ¿verdad? Pero si tienes alguien esperado hasta afuera Te aconsejo de que te aguantes No te aprecias a alguien que cree en ti 15 años más tarde Mira, una mosca Presionaron número 111 Tienes una carta Debe ser de alguien importante Es del señor Arakawa Si no hubiera largado tu condena, estaríamos celebrando lo ahora mismo Me falta el corazón de poder hacerlo aún Ya que los días sin ti se me hacen muy triste Sin tus besos, tus abrazos, tus caricias Tu enorme pelo atravesado Incluso ahora a veces creo oírte reír Y me doy vuelta, pero nunca estás ahí Solo un padre sabe lo vacía que puede sentirse en una casa Un padre no es nada sin sus hijos Te extraño, papá Chivan Casuga Sale de estricción Estoy ansioso esperando el día Cuando me voy a girar y ver tu rostro Ay, de verdad P.S. P.S. El día que salgas Lo celebraremos con ese pato a la pequeñez Que nos perdimos Jefe, lo siento mucho Debería haber pensado en cómo se sentiría esperando a que saliera Soy un idiota por hacer esperar otros tres años Lo siento muchísimo No he hecho esperar mucho tiempo, pero Ichiban Casuga por fin ha vuelto Pero no llegó nadie ¿Por qué? A ver, las leyes auténticas de Yakuza La época en el que acabo podría ir ahí con el cargazo al conchazo Esa historia Es demasiado trabajo En la carta decían que vendría por mí Las cosas cambian En fin, lárgate, venga Vale Gracias por todo ¡Hemos salido del bote! De verdad, de verdad esperamos que te llegaran con los brazos abiertos Después de 18 años en la trena Es normal que estés un poco confuso Pero hace falta valor para esperar que apareciera un jefe Que ni ha venido a verte Ichiban Casuga ¿Quién coño eres? Policía de Kanagawa Policía de Kanagawa ¿El detective? ¿Era mucho tiempo? Ahora soy un simple funcionario de tráfico Y lo voy a hacer hasta que me jubile ¿Y caza aquí un chico que se dedica a despedir carnes para conducir? ¿Puedo renovarme el día el mío? No sabía que ofreía su servicio tan completo Eres un aso Tenemos cosas de las que hablar Tú eres el matón que mató de un disparo a un tío La última noche del siglo XX, ¿verdad? Hasta he perdido el tiempo libre para esto Bueno, si estás buscando a un reincidente Te jodes Eso dicen todos cuando sal... Sobre todo es cuando llevan poco afuera ¡Que te den por el culo! ¡No sabes una mierda de mí! Naciste y creciste en Camurón Te abandonaron el famoso soplan Chagri-La Su dueño, Jiro Casuga Te acogió y sus prostitutas te criaron El resto es fácil Dejas el colegio, robos, infas, peleas Y a los 16 entras a la Yakuza Eres un machaca más de los Sarakawa Del clan Toyo Ocho años después Matas a uno de los Toyo Al primero de enero del 2001 Te entregas a la policía del Camurón Y te condena 15 años aquí mismo Pero te suben 3 años por mala conducta Y te sueltan hace 3 minutos ¿Qué te parece? Vaya, desde luego eres mi mayor admirador Toda esa información ahora aparece en el carnet de conducir hoy en día ¿Tienes un autógrafo? Simplemente he hecho los deberes Eso está muy bien, pero aún no sé qué haces aquí Que te den Tengo que ir a un sitio A ver a lo familiar a Kawa Así que te importa Cállate y déjame en paz Bueno, es que resulta que sí me importa Todo lo que quieras Así que no te preocupes por mí Si te parece bien Voy contigo Eh, no tiene puto sentido lo que dices En fin Es lo que te dé la gana ¿Cómo le llego a este chico? Eh, señorita ¿Qué me ha hecho? ¿Qué? ¿Qué clase de permanente punk es este? ¡No mames! Lo siento, señor Lo siento, señor Es un tipo de ser con este Bueno, ya es la primera vez que hago una ¿Cómo voy a ir a ver al jefe con estas pintas? Tío, qué corte de pelo más guapo ¡Cállate! ¡Cállate la boca! He cogido mal sitio Aún todo esto ¿Qué pasa contigo? ¿Aún no te has cansado de seguirme? ¿No te he dicho que teníamos cosas de qué hablar? Pero estoy esperando pacientemente Solo te estoy dejando acabar lo que tengo que hacer ¿A dónde vamos ahora? Me estás dando mal rollo Déjame en paz Me pregunto a dónde ibas La tumba de Chicago es Sumori, eh Sumori Es el tío que recibió el disparo hace 18 años, ¿no? Sí, así es Bueno, ¿quién lo mató? Lo tienes delante Ya, venga ya Venga ya ¿Cómo dices? Te lo plantearé de otra forma ¿Por qué mataste a Sumori? Me echaron de la familia a la cava Estaba furioso ahí Me lo cargué Estaba tan cabreado como para matar a un hombre De verdad, alguien tan mal de la cabeza Estaría limpiando de esta forma la tumba de una víctima Y encima antes que nada Venga ya ¿Por qué te importa tanto? Hace 18 años Sumori murió de un disparo Pero no tuyo Yo solo fuiste el que salvó a la familia Todo el mundo sabía que había sido tú Que no había sido tú Los criminólogos El juez El jurado Katsuya Ya has cumplido tu sentencia ¿Por qué sigues mintiendo? ¿Quién lo mató en realidad? Yo Te lo estoy diciendo Eres de lo que no hay Y tú eres un gran problema en mi casero ¿Quieres dejar de seguirme? Perdona Es absurdo que un viejo que antes era poli De repente se iba a preocuparse por donde se acusa Que acaba de salir del truyo ¿Quién eres en realidad? Decías que querías hablar conmigo ¿No? Hablar Bueno Bueno ¡Papá! ¡Jefe! ¿Ese es Aracawa? ¿Quién es este, hombre? Es el patear que Aracawa, ¿verdad? ¿Y qué coño eres tú? ¿Un periodista o algo así? No hacemos media No, no tenemos Nosotros no perecemos a los medios Pérdete, colega No, yo antes era parte de la familia Aracawa Si no fueras tú, no querías tu careto Acabo de salir de la cárcel Me han soltado hoy mismo Puedo algo demasiado peño Es tu patraña, colega Solo déjame hablar con el señor Aracawa Están mal de la cabeza No, ya estamos prestando Nuestros reventos son muy importantes ¡Vale! 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 ¡No he hecho 18 años por la mierda! ¡Quítate en medio! ¡Si no lo hacéis! ¡Os quitaré a yo mismo! No es muy buena idea, Kazuga No es el momento ¡No, no he hecho 18 años por la mierda! ¡No, no he hecho 18 años! ¡Pues no lo hacéis! ¡Y si no lo hacéis! ¡No lo hacéis! ¡Ok! ¡No lo hacéis! ¡Quítate! ¡Gol! ¡Mag! ¡Suscríbete! Ah, sí me dio de lleno Ah, sí me dio de lleno Bien Bien ¡Toma! ¿Me queda para hacer otro puño tenaz? Me queda para hacer otro puño tenaz ¡Toma! ¡Wow! ¡De un golpe! ¡Bien! ¿Pero qué? ¿Es que te vas a librar de eso? ¿Quieres más? ¡Ya basta, Kasuga! Nos estamos desculpados, ¿ok? Mi amigo aquí está... Este tío está un poco mal de la cabeza, ¿sabes? ¿Qué? ¿De qué te dices de mí? Mira, le daré un buen tiempo Desculpado por todo esto Vamos a ir de aquí ¡Déjame de mí, maldito! ¡No te entiendes! ¡Ese tiene que ser el jefe! ¡ zrobí de y más! ¡Ai que eres un jefe! ¡Sí, sheriff Anápatinos! ¡Centro! ¡Soy yo, Ichiban! ¡Nos ruotes! ¡Y optimistas! ¿Por qué? Llevas fuera 18 años No puede haberse olvidado de quién eres No me he olvidado ni de coña ¡Se está me envió una carta a la cárcel! No me habrá visto nada más Se está viendo mayor y está perdiendo oído Y vista también Yo diría que te haya habido visto Perfectamente ¡No! Por mucho que no quiero captar Yo creo que deberías captar la indirecta Que no se acuerde de ti Es el mejor de los escenarios Porque si se acuerda de ti Está claro que no quiero hablar contigo ¡De eso nada! ¡Tiene que ser mentira! ¡Ya lo sé! ¿Qué ahora? ¿Qué pasa? ¿Por qué estaría aquí? ¿Qué hacía aquí, Aakawa? ¿Ira a ver una tumba, no? Exactamente Sí, habría ido a ver a Susumori Y yo creo que si me vio Me quedando justo detrás de él Él me reconocería en el lugar Sí, todo lo que tengo que hacer es asegurarme de que me vea aquí Y... ¡Era arma de que me vea aquí! Eh, mira La tumba de su esposa No lo ves No ha venido a visitar la tumba de su esposa No sé quién es Esa es la tumba del antiguo líder Omi La alianza Omi De la yakuza Kansai ¿Por qué ibas a venir a ver una tumba de un Omi? Y encima con todo su séquito Seguramente vio sus labores Escucha viejales Los tipos son los que acabamos de pelear Decían que eran de la Arakawa, ¿no? La fiera de Arakawa pertenece a clan Toyo A clan Toyo T-O-J-O Todo el mundo sabe que iban años en guerra con los Omi Tú no eras el detective Vaya detective pacotilla La familia Arakawa ya no es de los Toyo ¿Eh? ¿Qué has dicho? Masumi Arakawa Es ahora mismo el capitán de las funciones de la alianza Omi El segundo almao ¿Qué es el jefe de la familia Omi? ¿Pero qué estás? ¡Venga ya! Entiendo que estés escéptico Arakawa fue el patriarca del clan Toyo durante décadas Aunque fue una familia de segunda Bueno, esto dejó de ser así hace dos años El gobernador de Tokio elegido hace poco empezó a escarbar y dio con la fundación del clan Toyo Le llamó el plan T-Cast de Kamurochi ¿Tres Q? Un principio de Yakuza Que pasen hambre, que sean pobres y que no estorben Tres Qs La policía hizo recaudas para familias de la Yakuza Y arrestó a muchos líderes Con excepción La familia Arakawa ¿Eh? No debería sorprenderte La única forma que tenía la policía de hacerlo Era la información que le daba a la familia Arakawa En resumen Masumi Arakawa Vendió al clan Toyo a la ley ¡No! ¡No puede ser! Eh, déjame acabar Cuando el clan Toyo estaba en las últimas La alianza Omi aprovechó la oportunidad para enviar a una cuadrilla Yakuza a Kamurochi Y para risas aún más el riso Pero que preguntarás Pero seguro que Arakawa soltó algo para Para dejar la misa ¡Algo de parné! ¡Machos! ¡Sobordos! Arakawa por cubrir que tuvieran dinero para ignorar la gran expansión de los Omi Y eso es como ellos tomaron control de Kamurochi Sin armar una sola gota de sangre Y en cambio acogieron gustosamente a Masumi Masumi Arakawa como capitán en funciones Para el clan Toyo Arakawa no podía habernos traicionado más Incluso hoy en día Los restos del clan Toyo a veces van a por él Incluso Me sabe fatal decirte esto Pero Te habrías acabado de enterar Estoy quitando los zapas No tengo nada que ver conmigo No tengo nada que ver conmigo No tengo nada que ver conmigo ¿Estás bien? ¿Te ha pasado algo? ¡Qué cojones te estás diciendo! ¿Cómo? Arakawa se ha ido con los Omi Y el clan Toyo ya no existe ¿No se te ocurría algo más retorcido o qué? Así que no me crees Así que no me crees Ni siquiera me cabe en la cabeza Arakawa era la misma imagen del deber y del honor Callasme Tú mismo lo viste No Estaba visitando la tumba de un Omi Ese no era Arakawa Solo hice 18 años Así que me equivoqué Ahora que lo pienso Ni vestía ni la mitad de bien de lo que vestía Arakawa Se viste igual, güey Los tipos con los que peleaste Se te hacía Se te hacía llamar a la familia Arakawa ¿Qué más da? Te olvido de equivocarme con algo Por cierto, ¿dónde me llevas? ¡Por aquí no se llega a Kamurocho! Vamos a Yokohama ¿Qué? ¡No! ¡Tengo que volver a Kamurocho! Te lo he dicho Este no es lugar para ti Ven conmigo a Yokohama Ven conmigo a Yokohama Tenemos cosas que hacer allí ¡Ya basta! ¿Qué cosas? Una investigación Vas a ayudarme con ello ¡Oh, que te den por culo! ¿Por qué te iba a ayudar con una investigación de mierda? Porque te gusta y no No tienes elección Esto es verdadera naturaleza ¡Oh, es verdadera naturaleza! Sí, primero me engañas a arrastrarme hasta Yokohama Después tú y tú para mí Intentarás que haga vuestro trabajo sucio Nos ve la legua ¿De qué familia Yokohama eres? ¡Wow! ¡Madre mía! Me curo para la estupidez, ¿verdad? Ya te he enseñado mi placa Pensabas que iba a tragar con este trozo de plástico ¡Eh, qué cojones! ¡Gilipollas! ¿A dónde piensas que vas? ¡Kamurocho! ¡Obviamente! ¡Pues a Kamurocho! He escuchado lo que te he dicho ¡Claro que te he dicho! ¡Perfectamente! Y es ahora que te he de cuentos Pero casi Claro que casi te secuestro Y acusa a Yokohama Nada más en la casa Es una buena historia Estás idiota de remate Ahora acabo de estar mucho esperando Para esperar mi supuesta libertad Gracias por testar mi estrés Tengo una historia increíble para contarte ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Te prometo, Kasuga No hay nada más para ti en Kamurocho No, te queda nada en Kamurocho Increíble Una parte de mí me decía que esto acabaría así En fin ¡Suscríbete! 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 ¿Qué diablos es eso? ¡Qué cojones es eso! ¡Qué horrible, no! Como estás todo el tiempo en la cárcel No te das cuenta todo lo que cambia alrededor Y 10 años en la área de tecnología Es un cigarrillo Un bumper Es Kamurocho, sin duda Pero todo ha cambiado un huevo Lo primero es lo primero Tengo que pasar por la oficina Una máquina es perdedora Quizás me pille una bebida Oh Sí, ¿por qué no? Perdón Lo siento Lo siento Vamos a la vuelta de la esquina Y hemos llegado Era aquí, ¿no? Espera, socio ¿Qué estás haciendo? Hola ¿Me podrías decir lo que había sucedido a la oficina que había aquí? ¿Oficina? Esto era desde un bar de hostes ¿Y antes de eso? ¿No había aquí una oficina? No ¿Qué va? Era tienda informática de segunda mano antes de eso Y un mi café Y antes Creo que un bar filipino Creo que un bar filipino Pero hace 18 años Una familia tenía su oficio aquí Hace 18 años Una familia tenía su oficio aquí Era la oficina de familia Aracaba, ¿verdad? ¿Una familia? Con la muerte, tío Eres una oficina de Ayacusa Sé que estaban ahí Esto es demasiado tiempo hasta para mí Para la familia Aracaba estaba en una pequeña oficina murienta como esta Ah, ¿conoces a la familia Aracaba? Dudo que alguien en Kamurocho no la conozca Es una familia grande Incluso diría que se ha ganado cierta fama Ah, ¿sí? Son ricos y poderosos Bueno, ¿dónde están ahora? ¡Los estoy buscando! Pues, no sabría decirte En este día y edad Usted no puede ir ahí pregonándolo, ¿sabes? Los dos se nos han conocido como la familia Aracaba Ya veo Entiendo Gracias ¿Estás bien, colega? Sí Me pregunté a la señora del estanco Siempre se enterará de todo Buena suerte Por las palabras del consejero Para ver que la familia Aracaba ha triunfado por fin Estoy deseando verlos Pero primero debo saber a dónde han ido Supongo que no pasa nada por preguntar a la señora del estanco Ok Ok, vamos Dice Que no queda pu... Lo siento Bueno Es aquí, ¿no? ¿Eh? ¿De esa señora del estanco? ¿Cómo te refieres a la antigua doña? Se volvió a su casa del pueblo hace años Seguramente yo estoy disfrutando de la vida en una descidencia de ancianos Pues, vaya Oye ¿Sabes dónde está la oficina Familiar Aracaba? Si no estás haciendo una compra Yo tengo un cliente Yo no quería saber dónde se encuentra la familia Aracaba Fuérmelo de siempre Sí, aquí tienes Sí, tú tienes Páralo en mi cuenta Vaya La gente se ha vuelto mucho más maleducada desde que me fui Qué triste ¿Cómo dices? Desea que si nadie te ha enseñado los modales Mira, si te pasas por aquí con la diseña del clan Toyo Ah, la alianza Omi ¿Cómo has dicho? ¿De qué familia eres? ¿Eh? De la familia Aracaba Ah, sí Eres nuevo Yo también soy de la familia Aracaba Aracaba ¡Es una mierda! Me siento que la familia Aracaba es de los Omi ¡Ellos no! Espera Estabas en el grupo que les dio la tumba hoy Oh, sí Hubo una gran ceremonia Pero solo el patriarca y los oficiales van a ver cosas importantes como eso Supongo que a veces también son doyantes Mejor que será que recuerdas eso, novato Y el patriarca ¿Quién es? ¿Cómo? ¿Vas en serio? Dime quién es Tío, el capitán en funciones El alianza Omi Masumi Aracaba ¿De verdad te olvidaste el nombre de tu propio patriarca? ¡No me jodas, novato! ¡Deja ya la mierda esa del novato! ¡A mí los Tommy no me hablan por encima del hombro! ¿Pero decías que era la familia Aracaba? ¡Era! ¡Pero la familia Aracaba que yo conozco! ¡Está con el clan Toyo! ¿El clan Toyo? ¿Estás soñando que...? ¿Tengo pinta de estar dormido? No, no Desde luego que no Parece que seguimos teniendo problemas de Alemania aquí, eh A ustedes dicen que si nos encontramos con algunos Pero matemos nada más verdad ¡Esta es mi casa! ¡Tú eres la Alemania! ¡No de la exterminación! ¡Putas cucarachas del tuyo! ¡La batalla está en! ¡Familio Aracaba! ¡Cool! ¡Yup! ¡Yup! ¡Familio Aracaba en! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! 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 ¡Bien! ¡Que pues aquí sigue a la ayuda de derrotas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú no fumabas? ¿Qué dices? ¡Hace mil años que dejé de beber y fumar! ¡Nepe Riconero! ¡Ya llegó la ñonca! ¡Bienvenido, Nepe! ¿Cómo? ¡Mi chilla alcohólica está sobria! ¡Me desenganché más o menos cuando te metieron a la cárcel! ¡Me puse muy enferma! ¡O dejaba la bebida y el tabaco o me iba directo a un locho! Así que lo dejé todo de golpe ¡Vaya! ¡Sí que has cambiado! ¡Eres multifacético! Ahora soy una maníaca de la salud Ni alcohol ni tabaco Adictivos Y también como mejor ¿Conoces Herbalife? ¡Oh no! Además, intentando beber más agua Combinada con el aceite está rico En serio, debes de probar Herbalife ¿Sabías que constituye el 60% de nuestro cuerpo? Y el otro 30% es Herbalife Incluso sabiendo esto La mayoría no bebe lo suficiente Si no tomas agua de calidad Como la que te brindamos en Herbalife ¡No! ¡Excuse me! ¿Eh? ¡Michillo! ¿Podrías dejar a un lado del agua y hablar un poco de Kamurocho? ¿Qué pasó con el Clan Toyo y con Aracawa mientras yo no estaba? Ni pa' jolera idea Pero tu bar era muy popular entre los del Clan Toyo, ¿no? Ahora mi bar es una cafetería saludable donde servimos Herbalife Es más, pruébalo Una vez lo pruebas No lo puedes dejar nunca Cuando prohibí el tabaco y la bebida, perdí a ese tipo de clientes No sé a qué anda metido en la Yakuza La gente a la que no se cuida, no me importa un comida Pero es tanta curiosidad tienes ¿Por qué no buscas a Ushio? Ushio ¿Te acuerdas de él? Ibas a un instituto ¿Eh? ¿Ah? ¡Sí! El que venía porno del Mercado Negro ¡Bah! Ahora trabaja como redactor de una revista ¿Te crees que es el más indicado para hacer un reportaje sobre la Yakuza? ¿En serio? Pues me viene que ni pintado Ya, pues tengo miedo sobre su valía como periodista Cada vez que dice que sale a investigar para un reportaje Lo pillo el gacineando en el parque infantil Thanks El parque infantil, ¿eh? Pues allá que voy Gracias, mi chillo Básate por mi cabecetería cuando puedas ¿Vale? Recuerda, Herbalife es parte de tu vida ¿Tiene una nueva marca de agua mineral? Ah, Divine Dicen que hasta cura enfermedades como el Herbalife El Herbalife La bebida que te puede salvar la vida En serio Quitártela Este Invita también a tus amigos Te sentirás mejor Después de probar Herbalife Ah, sí Me lo apunto Si te gusta Puedo venderte unas cuantas botellas de descuento Y si invitas a varios amigos Puedes hacerte sucio Si invitas a 10 amigos Puedes crear tu propio negocio Y después esos 10 amigos invitarán a otros 10 amigos Sí, bueno Tengo que irme Comienzo mensaje de promoción pagada de Herbalife No te sponsor Me alegro de esta forma Eh, espera ¿Seguro que no quieres dar los beneficios de Herbalife? ¿Qué coño es Herbalife? No cabe duda que mi chillo ha cambiado Me alegra que le vaya bien Pero al mismo tiempo es un poco triste Meterte a una secta de jugos Qué mal Bueno, quizás encuentre un chillo en el parque infantil Voy a echar un vistazo Estoy mal de la cabeza Ah, que la papaya Castigador capitalista Ah, hacer solo ataque Toma, toma Toma Jefe, ayuda Que ayuda, ni qué Ocho cuartos Wow Qué pedo para que se desarrolle en Asia Eh, más que un GTA Es una especie como de RPG Es tipo como persona Eh 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 Es Yakuza Yakuza Like a Dragon Está muy bueno este pinche juego Más que de atracos y cosas así Es más como de que ¡Nope! No necesito nada de aquí ahorita Y llegamos al parque infantil ¿Cuántas veces tenemos que decírtelo? No vuelvas por aquí Lo prometiste Entrégamela ¿Por qué no nos calmáis un poco? Solo es una foto vuestra andando Y encima moláis un huevo Da igual cuánto molemos Los Zomi no creemos nada de prensa Eh, ¿cuándo vuelve el vampiro furro? El miércoles Este miércoles Así que no toques las narices No tenemos que volver el polvo Bueno, vale Pero no podías ser una excepción Te va a costar un millón de ventiones por foto Si tanto la quieres Ese es de locos ¿Sí? Pues sí, adiós a tu cámara ¡Espera! Todavía no terminé de pagarla ¿Te crees que me importa? No mames, un millón de yenes son como 300 pesos ¿Por qué romper una cámara en perfecto estado? ¿Qué coño eres? Tengo que hablar con este tío No os preocupéis Me sorprende que borre las fotos Y aquí no pasa nada, ¿vale? ¿Tú no eres Ichiban? ¡Ichiban Kazuga! ¡Ha salido! ¿Cuánto tiempo, Ichigo? Oye, ¿ese tipo no era del clan Toyo? ¿Qué? Pero qué rojo pelo está ñiñado Tiene que ser él Es el que nos mandó a buscar la familia Arakawa Si lo matamos, no lo llevamos Seremos unos putos héroes Sí, las fotos tienen los días contados ¿Qué tal? No te vayas Me cargas tus fantasias en un periquete ¿Qué coño ha sido eso? A por él ¿De qué nivel son? ¡Allianz Zone! Son nivel 3 Y yo soy nivel... 4 Ok ¡Oh, baby! ¡Huevos! 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 Salta con mi infeo Bueno, pues ¡Oh, sigue aturdido! ¡Bien! Pero ya vamos a acabar con él, ¿no? ¿Seguirá aturdido? Toma, toma, toma ¡Tu puta madre! ¡Está mamadísimo! ¿Sí, verdad? Eres duro de pelear Nos vamos a olvidar de tu cara Creo que les cambié las voces las tres veces que hablé con él Trabajar está bien, pero deberías valorar tu vida No tienes que terminar de pagar esa cámara Una pelea de puñetazos entre la Alianza Omi y un partidario de Clan Toyo ¡Sí! ¡Eso se venderá por una figura! ¡Gracias, Ichiban! ¡Ey, espera un segundo! ¡Esa cosa da miedo! ¡Mátame! ¡No estoy bien! ¡De qué cojones sopla polla! ¡Vol de rollo! ¡Ha sido culpa tuya! ¡Venga, pírate! ¡Está bien! ¡Cada minuto de mí me hace sufrimiento eterno! ¡Se partirá la boca cada vez que te hago la ver! ¡Espero, quiero morir! ¿No eres el tío que estaba a punto de cargarse de... De cargarse de miedo? ¡A la verga se botará de roca me va a dar pesadillas! ¡Da miedo! ¡Cámulo! La mascota local que inventaron para limpiar la imagen de Kamurocho ¡La mascota local! ¡Qué cojones! ¡Eres como un pozo sin fondo lleno de preguntas! ¿Recuerdas la internet? ¡Es grande ahora! ¡Una la cara! ¡Bien! ¡Escucha colega! ¡La familia Aracawa! ¿Me podría contar qué le pasó al señor Aracawa? ¡Ah sí! ¡Se me olvidaba que eres un currito de los Aracawas! ¡Escribe sobre la ciudad! ¡No es así! ¡Deberías saberlo! No creo que Aracawa-san era un traidor ¡No era quien él era! ¿Verdad quieres saber por qué Aracawa hizo lo que hizo? ¿Quieres saber por qué Aracawa hizo lo que hizo? Eso lo sé, obviamente Y trabajaba para el periodista y no consigues solo el paseo ¡Pues cuéntamelo! ¿Cuándo te metieron a la cárcel? ¡Hace 18 años! Si no me recuerdo, Aracawa tenía un hijo, ¿no? ¡Sí! ¡El joven maestro! ¡Yo era su escolta personal! No conozco los detalles Pero era algo enfermizo, ¿no? Ajá ¿Dónde se encuentra ahora? Murió ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Tres años después de que te encerrasen Esperó y los médicos no pudieron salvarlo No mames Aracawa estaba muy unido al chaval, ¿verdad? Esa es quedarse corto El jefe habría hecho lo que fuera por su hijo Pues ahí tienes tu respuesta No hay nada más doloroso que ver a tu hijo irse antes que tú No puedo ni imaginarme el dolor tan profundo que sintió, pero... Aún así, porque eso le haría traicionar al clan Toyo Sabes, Ichiban Lo mejor no lo entiendes Pero cuando tienes un hijo Ese hijo es tu vida entera Aunque lo pierdas, tienes que levantarte todas las mañanas Porque así es la vida, ¿verdad? Y si pierdes la razón para vivir Es notar otra O todo deja de tener sentido, ¿no? Para acabar con el sinyakuza está la médula Tal vez ahora su razón para vivir es simplemente ver el mundo arder Ni hablar Por cierto, esos matos dicen que ahora estás en la lista negra de los homis Sí Pues no te recomendaría pasar demasiado tiempo en Kamurocho ¿Tienes dos pedidos aquí? Si no, ¿a dónde vas a ir ahora? Ya no te queda nada en Kamurocho Entonces... ¿Dónde voy? No lo sé Solo digo que los homis van a estar buscándote Vete a la ciudad, no vuelvas a casa ¿De acuerdo? Otra manada de Seger y le perdí parte de la historia El lugar donde naciste Esa es Toepland ¿Qué? Shangri-La Ah, básicamente Eh, no te acabo de decir que no vayas a Shangri-La No lo hagas Te van a acabar matando Matarme Que lo intenten Ok, de momento lo que pasó es que el jefe de la yakuza Que lo decía a él que era como un padre para él Que lo quería un chingo Eh, falleció su hijo Se enfermó, falleció su hijo Y que eso hizo que traicionara básicamente a la yakuza Pero yo creo que va a ser algún mensaje o algo así La verdad no sé Que fue de que esos miembros de la yakuza fueron los que lo mataron O alguna mamada así por el estilo No sé si quiero pelear Bueno, tal vez para subir el level Ah, ok Yakuza Yakuza no va a... Toma, toma, toma Toma, toma Toma Conseguido, Onigiri, Tamón Bien O sea, no sé No sé de qué trata bien este juego Pero sé que de momento me gusta mucho la historia Así que fue que decidí jugarlo Y pues como todavía no he tenido tiempo De pasar toda mi computadora nueva Pues ahorita estoy con esto Estoy sigo jugando con la Xbox Voy a seguir jugando de hecho con la Xbox Pero mi idea principal va a ser el hecho de grabar con la capturadora Y ya poder hacer todos los mensajes Ah, ¿y cómo voy para acá? Un tuyo que es por acá Bajo por aquí Bueno, vamos a pelear No, perdí Ah, nivel 1 Ha pedido de esfuerzos No ha habido respuesta Toma Toma ¡Sí! Subí a nivel Ahora somos nivel 5 Y hemos Oh, no Está todo hecho mierda Está destrozado Qué locura Al menos tengo mis recuerdos Así ¿Es tu final por Camurocho? ¿Vieces final por Camurocho? Sabía que acabarías viniendo ¿Tú de nuevo? ¡Espera! Adachi Increíble, ¿verdad? En un paraíso de neón Como Camurocho Hay un citropotrefacto como este ¿Qué ha pasado aquí? Hubo una gran guerra civil del clan Toyo Y algún inveji condujo un camión de basura a través Nadie se acercaba desde entonces Y ahora es una madriguera para malear Hay muchos tipos que están mal de la cabeza Ahora lo entiendo Supongo que no habían pensado cuánto tiempo son en realidad 18 años Ya casi nadie es igual en Camurocho Ni te lo imaginas ¿Has visto lo que han puesto en la calle Nakamichi? ¿Eh? La nueva comisaría de Camurocho Es como un rato que ve todo lo que entra y sale Tiene que pasar atrás de fondo y lleva a Kuroka ¿Sí? Pero eso es muy común de Japón El plan TREQ es tan epístico que va a cabo proyectos estancados como esa comisionía El gobernador actual tiene índices de popularidad bastante altos La nueva comisaría de Camurocho es la prueba Pero a mí ya no me importan todas esas gilipolleces No te he mentido ni una sola vez Lo traté de decir antes El clanto yo que conoces Ya no existe La alianza Omi los invadió desde Kansai Y ahora son los que mandan esta ciudad Y bien ¿Me crees ahora? Sí Y has llegado rápido Más de lo que pensaba Eres delictado a ver con sus propios ojos No se creer una puta palabra de nadie Así que te dejé libre hasta que encontraste algo de claridad En tu tiempo Y te llegaste rápido ¿Qué estás haciendo? ¿Así que sabías que esto acabaría así hiriéndote a mí por haber tardado tanto? Bueno, no sabía que vendrías aquí Adachi ¿Qué narices quieres? ¿Qué diablos quieres? Quiero que me ayudes con mi investigación ¿Eh? Arakawa Nasumirakawa Usó la policía para acabar con el clanto yo Y abrir Camurocho a la alianza Omi Pero un Yakuza necesitaría una pila enorme de dinero para comprar a todo el cuerpo Creo que gran parte fue para pasar a manos de Juro Uninuchi El comisario ¿Eso no es el que vimos en la oficina? ¿El comisario? Tengo una cuenta pendiente con él Y quiero que despidan a ese hijo de perra Pero el comisario está muy por encima De un profesor de conducción de Kanagawa Bueno, lo que más sume Arakawa Es mi oportunidad Ahora entiendo ¿Has venido a mí porque conozco a Arakawa? Sí Seguro que quieres saber cómo ascendió Y porque le dio una apuñalada al clanto yo ¿Qué es lo primero de tu lista ahora mismo? Quiero ver al señor Arakawa en la cárcel Solo pensaba en eso Quiero verlo y hablar con él Bueno, este señor Arakawa va a poder irse con algunos oficiales de los Omi Y con los patriarcas del local ¿Una reunión? Sí, pero solo para tomar el té Es un momento de poder para afianzar el dominio de Kanagawa Para Arakawa Esta es su gran oportunidad para mostrar que es cierto de estar en lo alto ¿Cómo sabes todo esto? Aún tengo mis conexiones desde cuando era un detective Tengo que... Mezclar algunas manos, por supuesto Vas a pensar Bueno, ¿dónde va a estar esta reunión? Muy bien ¿Dónde va a estar esta reunión? Me alegro que preguntes Quiero morir No me usa mi vida Ese restaurante ahí La torre Heian ¡Eso es! ¿Has estado ahí? Es un lugar con mucha clase Y los precios acompañan No, no he estado Pero estudiar a Kanagawa me prometió que me llevaría a comer plato a la pechinesa Tiene que ser su manera de llamarme ¿Qué dices? No puede ser coincidencia que se vaya a reunir allí No tiene nada que ver con que ser sarte caro Y la Yakuza Y la Yakuza Son las niñas de Yakuza Pero bueno, chaval Se trata simplemente de un reunión con unos patriarcas Ni siquiera hay tantos restaurantes de lujo por la zona Es una coincidencia Sí, obviamente ¿Qué significa que puedo ver al señor Arakawa? ¡No me importa! Para el carro Que la reuniones es esta noche Y por encima de eso General Saumi ahora sabe que eres fiel al clan Tuya Si atrapan Solo vas a poder despedirte de Arakawa Bueno, y vamos a esperar hasta que sea de noche No, seguro que tienes cosas que preparar Nos encontramos aquí de nuevo Esta noche Ah, llévate esto ¿Qué es? Un móvil Seguro ya has visto uno, ¿no? ¿Y cómo funciona? ¿Desde cuándo se han vuelto tan complicados los móviles? Te las apañarás Solo cógelo cuando te llame Entendido Ahora puedes seleccionar el móvil desde tu menú de pausa Esto te permitirá revisar tu correo Hacer fotos Y animar un taxi Te hará más funciones a medida que progresen la historia ¿Ok? Ok Todo claro Nos reuniremos esta noche aquí En el Plaza Teatro ¿Til entonces? Tenga un pequeño profile ¿Vale? Intenta no llamar la atención Intenta no llamar la atención Ajá Que se encuentren en las salas seguras De algunas zonas de la ciudad Ok Ah, ya vi el Kazuga chiquitito En la esquina inferior de la pantalla hay un Kazuga chiquitito Por fin es de noche Será mejor que vaya a ver a Dachi cuando esté listo Ok Pero creo que también es un buen momento para explorar la ciudad Espera, ese es el local de videojuegos Vamos a ver que hay Oh Oh Kazuga Kazuga tiene complejo de gato Todos los tiras Necesito una llave Pero creo que hay que irte una llave Bueno, esperamos de regreso Vamos a ver el local Herbalife Hola Oye, ¿Juegas Mayum con nosotros? Son 12.500 yenes de entrada Ah, ¿Cuántos yenes tengo? No me alcanza ¿Quieres jugar con nosotros? Son 25 A la puta No No mames En atrás tiene la planta del logo de Herbalife Este video no está siendo patrocinado por Herbalife Ahí está Bueno, pero podemos ver que hay por acá, ¿no? No hay nada ¿Qué? Ah, esto es nivel 2 Vamos a acabar con uno rápido ¡Huevos! ¡Huevos! Bueno, si les maté un ataque O sea, igual está bien Yo pensé que había más cosas ¡Neh! Espera, ¿por qué me aparece un punto ahí? Ah, o sea, de que puedo entrar Ah, ok Hola Bienvenido Bienvenido Onigiris de almas De algas Estos nos estarían mal Tener algunos Vamos a ver que tengo Que me recupere Puntos de Experiencia Vamos a Agarrar estos Y yo creo que con eso está bien Y ir agarrando la onda Mientras más juegue Estamos paseando por la ciudad Tengo muchas ganas de ir a Japón Realmente no es tanto por el otaku Sino realmente es porque Realmente me llama la atención Ese tipo de ciudades Están todas completamente iluminadas Con luces de neón O sea, como tal El especie de entrar por acá Es lo que me da mucha curiosidad ¿Podríamos comer algo? Bienvenido Pediré la recomendación Restaurar el boleto PS Y PM Hija algo menú Restaurar 5 PS Oh, ok Yo quiero saber ¿Qué comes el cabrón Que un madrastro Durmió en Yakuza? ¿Tú listo para zarpar? Ay, gracias por la comida Muchas gracias A ver, ¿qué comes el cabrón? Pues, estuve en la cárcel Yo creo Yo estuve en la cárcel Así que lo más probable Es que lo único que comía era Este Pan y leche Madre Madre, es un putazo Toma Qué bonita es esta ciudad No Ok, este parece más Un lugar de videojuegos Tragaperras Haz que coinciden los símbolos De los tres rodillos Para ganar fichas Cada combinación Cada combinación Tiene como premio Una cantidad diferente Algunos combos Activan partidas De bonificación En lo que puedes ganar Más fichas De lo normal Cuando hayas acabado Puedes entrecambiar fichas Por varios premios Ok Límite de partida Tu aventura de tragaperras Terminará en las siguientes 50 Tu dinero en el juego Es inferior a mil yenes Tiene menos de tres fichas El número total de tiradas De la máquina Llega a 999 Y alcanza su límite Puedes esperar a que se realice Y cambiar de otra máquina Ok, vamos De a huevo tengo que... No, fuck Me regreso por acá Es el Game Pass Es el Game Pass Está gratis Por parte del Game Pass Ok, vamos Listo, llegué ¿A dónde está Dachi? Pensé que era aquí Donde habíamos quedado En fin, líbrate de ese asunto Cuando puedas ¿Acaso dudas? Es lo que te digo siempre Con los negocios Y las mujeres Atrapa y suelta Venga con más a vos Cuando lleguen Al nivel más alto De perfección Lo sueltas Y así como alcanzan Verdadero valor ¿Eh? ¿Me necesitas en la oficina? Venga ya ¿Para qué os pago Ese sueldo Tan extravagante? No puedes perecer Mi vida nocturna Trabajando Dios Te juro que Eh, parece un tipo Bastante ocupado ¿Cómo? ¿Has visto un tío grande Y cachas por aquí? ¿Un tío grande Y fornido? Lo siento Pero solo tengo ojos Para las damas No es como que me gusten ¡Ay! Los hombres ¿Esperas a alguien? ¿Por qué no lo llamas? Ah, es verdad Se me ha olvidado Que me dio un móvil ¿Qué lo dio? Ay, esto es Sugar Ay, yo podría ser No, no, no Me gustan las mujeres Espera, ¿cómo se llama Alguien con esto? No se te da bien La tecnología, eh Ay, déjame Te enseño Y también Usar celular ¿Qué? No pasa nada No te vas a escapar De esto, gilipollas Le hayan zado a mí Mierda, ¿por qué ahora? Oh ¿Eh? ¿Tú y un Nico, gata? ¿Verdad? ¿Cómo vas a solucionar esto? ¿Quiénes son ustedes, Caballeros? ¿Y por qué tan guapo? Cambronazo Tú eres el que nos vendió Esta mierda Ah, tú eres el Yakuza De antes El que compró Las culturas de ese bar De hostes a mi compañía Me parece Este bar no genera Una mierda de dinero ¿Cómo vas a cubrir El déficit? Ah Qué raro Yo traía a la clientela A buen ritmo Cuando me encargaba De él O sea, las chicas Que están ahí Estaban divinas Y los hombres Ay, o sea Pagaban un cingo Te va a tocar Darle caña ¿Qué coño dices? Nos vendiste un barco Que es un día Así que nos debes El doble Qué buen chiste Ay, eres un comediante Qué chistoso Escúchame mierdecilla Te estás durando Lanza, Omi Omi, Dios, no Te decía Está a punto de sellar Musaro el móvil Si quieres algo Ponte a la cola Ay, si la colas Qué coño Un momento Es un traje rojo tan feo Y el pelo de fregona ¿Eh? ¿Recuerdas lo que dijo Aniki Sobre el tío del clan Toya? Que tiene un traje rojo feo Y el pelo de fregona Cuidado, suplapolla Deja de decir que tengo El pelo de fregona Ay, no se te da mal Meterte en líos, eh Qué coga está, ¿verdad? Eso se puede poner feo Así que quédate al margen ¿Qué es decir esto? Que puedes apañártelas tú solo Ay, yo te doy una ayudita Sí, pero cabio Me tienes que enseñar Cómo usar móviles después Yo te enseño Todo lo que quieras, papucho Porque habla como joven No sé Tiene pinta No tiene pinta Fue la voz que se me ocurrió para él Toma, toma Ah, fallé Fallé Toma Sí, toma Toma Oh, fuck Ok, ese es fuerte No había visto el nivel El miedo a morir Castillo se muere de miedo Ah, no me puedo defender Así Pues si quiere el golpe duro Toma Toma Bien No conseguí objetos Ay, eso ha tenido que doler Fue muchos ouchies Dime, ¿de verdad le vendiste un...? ¿De verdad le vendiste un mal negocio? ¿Qué va? Hacía millones de yenes cada mes cuando lo vendí Era un pequeño bar de hosties Estupendo Entonces, ¿por qué se lo vendiste a esos payasos? Dejaban de pedirme dinero a cambio de protección A pesar de haberme negado muchas veces Y tan buen hombre de negocio eres Al menos si el mes tuvieras... Habría sido pan comido Así que al final les dije Si te es tan fácil crees que es ¿Por qué no intentas llevarlo vosotros? ¿Te lo vendiste así como así? No parece el jovencito Más parece Robert Downey Jr. Y Robert Downey Jr. ¿Eh? No me digas Estoy metido en diferentes negocios Que hacen cientos de millones al mes Por hecho, ahora que lo veo así se parece Pero llegado hasta aquí Porque comprendo lo difícil Que es conseguir 100 mil ¿Sabes? Entiendo Querías que vieran de primera mano Cuando trabajo con ella va a ganar 100 mil Presumidas cuentas, sí Por lo visto he sido un profesor En Genplar Los negocios de las mujeres van de la mano Si te solo los persigues Te acabarás perdiéndolo Necesitas un poco de estrategia Necesitas pasión Necesitas un poco de estrategia Algo de Muah, amor Y mucho esfuerzo para que funcione ¿Sabes? Y bien Vas a dar otra oportunidad al bar Que le den Estoy harto de invertir dinero en este agujero Pues te lo compro Por la mitad de lo que me pagaste Me cago de la puta De acuerdo Parece que no te he preguntado tu nombre Chulo Kasuga Ichiban Kasuga Ichiban El número uno en japonés, ¿no? Te pega Yo soy Nihogata Me has ayudado mucho hoy Yo quiero que me pegues Sin problema De todas formas Sí ¿Quieres una clase de móviles? No te preocupes No se me ha olvidado Vamos a ello ¿Puedo ver tu teléfono? Déjate anoto mi número Guapo Claro Siento que ahora puedo pillarlo Gracias, Nick Venga A lo mejor Ha sido cosa del destino ¿Te gustaría que mantuviéramos El contacto físico? No, gracias Podemos una especie de correspondientes Claro, pero mi pasado no está muy limpio He salido de la cárcel hoy mismo No es problema Me encantan los malotes De hecho, me importa un bledo Bueno, digamos que me metieron en la drena por asesinato Vaya ¿En serio? Ay, qué interesante No te cortas el pelo, eh Y sos demasiado sincero Pero me caes bien Así Tranquilo Yo trato con toda clase de gente Me atrevería a decir que más de uno Incluso más turbio que tú Pues yo diría que tú eres el más turbio que he conocido nunca Eso es homofobia Y eres mis sentimientos Un puto para el caballero Ya Ya En fin Hasta la otra, Uchi-Man No te sientas obligado, tío Puede que hiciste solo por Darte la vara ¿Qué? Adiós Hey, Kasuga ¿Quién era ese? No sé, pero Me notaste un número como papucho Me ayudé a un amigo por correspondencia, Dachi ¿Eh? ¿Dónde te habías metido? No fuiste tú quien propuso que nos viéramos aquí Tenía hambre, así que fui por un Gyudo Hacía siglos que no pedía un extra grande Así que Me ha costado lo tuyo Supongo que me hago viejo Venga ya Y tú, ¿y tú qué? Vamos a ir rompiendo la noción de la Xiaomi Espero estén listos Ok Yo ¿Todo listo? Ok Sí ¡Sí! De acuerdo ¿Cuál es el plan para entrar al restaurante? Ok Este Oh, buena Eh, cógelo por el otro río ¿En serio? ¿En serio? Eso es ¿Eh? Eh ¿Tú también vienes? Claro Eres el único que quiere hablar con Arakawa Tengo que averiguar cuál es tu relación con el inspector Y conseguir pruebas Es la razón por la que decidí trabajar contigo ¿Estás a punto de jubilarte? ¿Estás a punto de jubilarte? No ¿Seguro que es bueno ir a arriesgarte tanto? Oye ¿Con quién te crees que estás hablando? ¿Quién averiguó dónde estaba Arakawa? Tú ¿En serio te parece un buen momento para discutir? Si no Si no nos cubrimos las espaldas Acabaremos muertos Yo te ayudé Así que ahora te pido que me devuelvas ¡Joder! Koichi Adachi salió a tu grupo ¡Me encantó la música! Koichi Adachi salió al equipo ¿Por qué un vegestorio que pide carnet con decirse tiene jurado al jefe de la policía de Tokio? ¿De verdad quieres saberlo? Sí, vamos a confiar uno en el otro Tenemos que ser sinceros Vale Pues tú primero ¿Quién es asustador a Susumori? Yo Suerte que teníamos que ser sinceros, eh Venga, vamos ¡Joder! Me gusta la sinergia de este equipo Ok, ok Ok, ok Ok, 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 ok Me gusta esta base para improvisar Para demostrar que el talento es real Porque lo que tiro en el instrumental Tú te quedas callado al pispas Porque mira cómo suena la pistola La perra Porque este rapper no espera Porque suena el pispas Porque suena el bam, bam Cuando esta pistola la verdad te desentrena Voy, 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 voy Mostrando este flow Porque empiezo con rima Estoy en la improvisación Porque nadie a mí me para Nadie a mí me gana Cuando empiezo solamente con el micrófono Fon Mira cómo agarro Porque yo tengo el teléfono Porque estoy armándote el fon Fon Mira, yo sigo Ahora te digo Tú pierdes, amigo No puedes conmigo Yo agarro el motivo Y ahora sin motivos Yo estoy ya acabando Ya con ti, ti, ti Digo Voy, voy Ahora muestro todo este flow Mira cómo yo aquí te gano Porque aquí yo soy el mejor Jor Jodido Estás perdido Mira, yo agarro en este vinilo Ok, ya Dale Dale Tienes paliza Oh, wow No, este güey pega duro No, 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 no de la zona. ¡Oh! Creo que un plazo limpio lo acabo. ¡Bien! ¡Oh! ¡Wow! Ya subí a nivel... ¿Rango? Ok. Adachi pega duro, ¿eh? Zeta misteriosa. ¡Me voy a poner bien loco! ¡Dale! Aspirante a boxeador. Como somos del mismo nivel... Voy a tener que pelear en serio. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, paliza. Ah, fallo. Pues vamos a acabar con este, ¿no? ¡Y de espalda! ¡Oh! ¡Y de espalda! ¡No me voy a poner! ¡¿Qué tal es tu problema?! Aspirante a boxeador. ¡Oh! ¡Ha oscurecido! ¡Curra! ¡Curra! ¡Creo que pega mejor con ataques simples, eh! Toma Me dejaron vida Ay, Adachi sí Ah, Adachi Y vamos Yakuza Novato Nivel 4 Toma Uno menos Toma Y casi sin recibir daño, eh Ah, son rangos de trabajo ¿Qué coño haces, Adachi? Ah, oh Bombilla Ay, estos creo que hay que matarlos rápido Bueno, menos Toma, toma Y ahora atacamos rápido con este Toma Ando Rompiendo Ok, vamos por estos tres Paliza Y vamos a acabar con este Y vamos a acabar con este No hay más que nada Porque veo la Veo la bomba Y veo que me puede explotar muy feo Bueno, menos Queda uno Salta como un imbécil Sabes que solo cortaste más tu vida, ¿verdad? Solo cortaste más tu vida Nuevo rango Bien Zeta misteriosa Pues vamos a acabar con todos, eh Vamos a hacer un leveleo enorme aquí Toma Toma Mira, aquí le di Ay, ahí fallé Toma Uno menos Toma ¡A la puta! Todavía aguanto un combate más, creo Matones Vamos contra este Porque este es el que más miedo me da Toma Toma Este menos Puño tenaz Ataque Ataque Toma Uno menos A ver Paliza Toma 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 Han subido de nivel Así que Objetos Oh Ok Punto de recuperación Los puntos de recuperación Podrás recuperar tus PS y PM Son gratuitos Así que aprovechalos Los puntos de guardado Podrás guardar partidas Si no puedes guardar en el menú Para usar Siempre podrás hacerles Desde un punto de guardado Así que úsalos El primero Me gusta la idea De que cada vez que subo nivel Me van a dar Vamos a guardarlo acá Ok Vamos a ver ¿Qué es esto? Es muy probable Que Danza Omi haya reforzado Seguridad A partir De aquí Nos vamos a poner a revolver Si nos pilla ¿Estás listo? Sigamos Ay, ahora hay una Dachi Hey ¿Qué crees que están haciendo? ¡Wantámen! ¡Tenemos intruders! ¡Los los! ¡Arriba! ¡Tenemos intruders! ¡A por ellos! ¡Vamos! Guarda de seguridad ¡Sí! ¡Suscríbete al lado! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! 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 ¿Me necesitas una fucking Slim Blake? Toma Paliza Que verga Cuño tenaz Y pues dormimos a este Y agarramos a piñazos Yo Vale Veamos hasta el final Vamos Camisetas dadas de sí Equipo Sube mi defensa un poco Vamos a subirnosla ¿Por qué no? Móvil Mensajes Tal vez lo leo luego ¿Suchidex? Taxi Contenidos cargables Tienda en línea Creo que estoy bien Sin objetos todavía Habilidades ¿Qué hace Presionación carismática? Intenta manipular enemigos Si funciona el enemigo Suelta un objeto Y huye El índice de éxito Aumenta cuando mayor sea El carisma de Kazuga Y este que tiene La Dache Aprovecha su entorno Su entorno autoritario Su antiguo policía Para provocar a todos los enemigos Y puede enfurecerlos Estará bien si vemos Alguno que tenga Alguna magia O algo así Menos hablar Menos mover el culo Arriba ¿Qué coño son? Alianza Omi Hay que suelte lo peco Eh bueno ¡Hala! Bueno si tanto quieres pelear Bueno vamos ¿Cuánto? Estás en el momento ¡Vamos! ¿Quieres algo de eso? ¡Wow! Qué rápido le gané ¿No? Hey Kazuga por aquí Joder Joder No paran de venir Fuego que te vamos a tener fe ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, qué épico! ¿Alianza o no? No puede ser relevo. Bueno, ya se separaron los coeficientes. ¡Nivel 7! ¿Qué? ¡Mira esto ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, con Adachi vamos a hacer la labia profesional. ¡Oh, Shimiura! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Todos ustedes son una bola de pendejos! ¡De las velas! ¡Vamos! ¡Horá! ¡No! 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 ¡Objetos! ¡Buenos! ¡Oni Gris! ¡Salmon! ¡Cállalo! ¡Cállalo! ¡Déjalo! Uy, sí que aguantan ¡Puño tenaz! ¡¿Neta que no?! ¡Puerto! ¡Vamos a sacar con ese! ¡Oh, qué hijo de puta! Vamos a quitarnos uno menos ¡Ah, Rachi! ¡Ah, Rachi! Tiquen legendario ¡Vamos a ir! ¡Vamos! ¡Adachi ha revivido! Ahora para mí... ¡Onigiri de Salmón! ¡Vamos! ¡Uy, putuado! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto está más que ganado! ¡Vamos! 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 ¡Toma, papá! ¡Papá! ¡Papá! ¡No muerto una sola vez en este juego, eh! Y esta corta me sacaban uno y dos niveles, eh! ¿Estás bien? Estoy bien. La reunión está solo abajo. Voy a seguir. ¡Ahh! ¡Oh, fuck! ¡Ahhh! ¡Oh, fuck! ¡Aquí la policía de Kamurocho! ¡Los dos del tejado! ¡No se muevan! Tienes que escucharme, soy la policía de Kanagawa, te ganaré algo de tiempo, marchate, Adachi, vete una vez, después te alcanzo. Ok. Adachi ha dejado el grupo. Ok, creo que con eso estamos mejor. Eh, ¿y tú quién coño eres? Alianza Omi. Toma, quidle G, quidle Tom. Oh, fuck. Um... Ouch. uh oh uh oh uh oh uh oh uh oh uh oh uh uh take a count ataca porque sé que ahora te hago un puño tenazo a ti y toma y una polla que sí obvio oh papas fritas bien ribete energía ligera gasas tridente nada de más oh fuck objetos ok ok cuánto tiempo ichi cuánto ha salido sé que no te importa que cuando salí qué hora vas a sonar cínico eh si no nos hubieras contado si no nos hubieras contado te habríamos enviado un coche ya no me meto en uno con nadie que tenga con la placa de los homi esto viste tú cuando jefe cuando resultó como ser un traidor ruido no me vengas con eso eso es lo que salió en esos tiempos pero si el clan tojo sigue activo sabes que nadie hubiera ido a recogerte verdad lo cerraron del clan me importa con vino me importa con vino y no lo olvide si es lo que quieres entonces vas a mendigarnos pasta ese tordillo tuyo no me gusta un pelo te olvido quién se ha pasado 18 años comiendo mierda en prisión en tu lugar no se me ha olvidado pero parece que no acabas de entender la situación esta noche es muy importante para el jefe y no quiero que la violencia se la eche a perder yo sé que tú eliges te portas bien o te piras o te mato aquí mismo pienso abrir esa puerta y ver al jefe si no sabes las ganas que me han entrado de matarte al ver a tu carente de nuevo tiene gracia yo pensaba justo lo mismo cada vez que me arreabas mira han pasado 18 años hagamos realidad nuestros sueños no llores que es cuando pierdas capitán ¿estás listo? ¿estás listo? ¿estás listo? ¿estás listo? me alegro que hayas venido llevo mucho esperando esto así así ¡toma! ¡ veel! ¡muy. y se ve a la otra vez ¡como óh! Delaware le 난 ¿eso es lo que tienes? sí ¡sí! Tiene una hora extraña alrededor Tengo que tener cuidado Vamos a guardar esto Voy a ir defensivo y ver lo que hace ¡Vamos! ¡Hey, funcionó! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con otro puño tenaz! ¡Vamos! Una vez abras esa puerta No habrá marcha atrás ¿Estás listo para afrontar las consecuencias? ¡18 años! ¡Llevo 18 años esperando que se abra esta puerta! ¡Ya he esperado suficiente! ¡Llevo 18 años! ¡Llevo 18 años! ¿Has venido después de todo? Supuse que lo harías ¡Eres leal hasta el final! ¡Boss! ¡Jefe, escúcheme! ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¡Llevo 18 años! 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 ¿Vamos a tener problemas esto, Llevo 18? ¡Llevo 18 años! Lo siento, Ichi Lo siento, Ichi ¡Tienes que morir! ¡Llevo 18 años! ¿Vamos a guardar acá? Tocar fondo Logro desbloqueado ¡Ok! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Capítulo 3. La ciudad toca a fondo. Capítulo 3. La ciudad toca a fondo. Ah, la está toda infectada la herida. Capítulo 3. La ciudad toca a fondo. Capítulo 3. La ciudad toca a fondo. Capítulo 4. 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 La ciudad toca a fondo. Ah, en serio, como quieras, voy a buscarlo, así que guárdame uno. ¡Ey, hombre! Eh, tío. ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? Pues tengo un huevo de preguntas. Primero, ¿dónde estamos? Esto es Ijinsho. ¿Ijinsho? ¿Ijinsho? Isazaki Ijinsho. Isazaki Ijinsho. ¿Estás en Yokohama? ¿Conoces Yokohama, no? ¿Eh? Yokohama. ¿Por qué estoy en Yokohama? Mi puñetera idea. Te encontraste tres días. Se armó un follón en plena noche y te trajeron todo empapado de sangre. Dijeron que te encontraron en la basura. Pensé que la habías viñado, pero resulta que seguías vivo a duras penas. ¿Y tú me curaste? Sí, pero yo no me consideré este chapuz a un tratamiento precisamente. Solo has olvidado porque eres duro de pelar y tienes una suerte de la hostia. La vara te salió limpia por la espalda, sin tocar el corazón ni ninguna arteria. Llega a tomar otra trayectoria y ahora estarías criando malvas. Joder, gracias. Me has salvado la vida. No te equivoques. ¿Eh? Si hubieras volvido aquí, nosotros nos habíamos acabado de metir en un lío. ¿Y eso cómo? Donde hay un asesinato hay pasma. Y donde hay pasma hay preguntas, ¿no? Sí, supongo. Las preguntas vienen los medios. ¿Qué te meten las cámaras y los micros en la cara, no? Sí, supongo. ¿Qué pasa de tanto sí, supongo? ¿Tan lerdo eres? ¡Espamila! No tendríamos que estar viviendo aquí. Aunque me repatea usar ese término. ¿Cómo te ocupas? Entiendo. Nadie ve en un lugar como este, tiene una buena razón. Los medios no son solo un grano en el culo. Hablamos de la vida de personas, ¿entiendes? Sí, yo pillo. Bien, pues lárgate a tu casa. ¿Mi casa? Pero no veo ataque a los titanes. Lo siento, Ichi. A decir verdad, no tengo una. ¿Eh? Mira, juro que no causar problemas. Pero, ¿puedes casar aquí solo un poco más? ¿Para ser que no? Por favor, igual hasta puedo ayudar con algo. ¿Ayudarme? ¿Te crees que somos una familia feliz o algo? Somos tan hijuelas que sobrevimos a base de robar. En nuestro mundo. Eres más que uno de diez tíos en una tienda 24 horas. Viendo si tienen algún vento de sobra. Terás otra boca que alimentar. Y nadie quiere competencia. Así que ya te estás largando. Vale. Ay, por el amor de Dios. Tu herida no está curada del todo. Y estás débil. Con razón, te has comido el suelo. Quédate y descansa. Anda. Gracias. A pesar de las bruconadas, eres buena gente. No, no. ¿Te acuerdas lo que te dices sobre lo que pasaría si la palmas? Pues eso. Joder, sí lo recuerdo. Aún así, tenemos una. Madre. No sé ni por dónde empezar. ¿Qué quieres decir? No voy a hacerte de niñera. Pero mientras es aquí, tendrás que seguir las reglas. Sí, claro. ¿Cómo te llamas? Ichiban. Ichiban Kazuga. Así que prefieres usar un nombre falso. Bueno, por aquí es bastante habitual. Aunque tienes una crevitea de culo. Un nombre falso debería ser... Es mi nombre, ¿verdad? ¿Eh? ¿En serio? Pues, perdona, Ichiban. ¿Y el tuyo? N-A-N-B-A. N-A-N-B-A. Un nombre falso. ¿Tú qué crees? Me da igual. Bien. De todos modos, aquí esas mierdas no importan. Por cierto, ¿tienes dinero? Estás pelado, ¿verdad? Sí, no tengo ni un duro. No importa. Pero tendrás que ganarte el pan. Así que te enseñaré cómo apañártelas. ¿Por qué hay pasta para ti? ¿Quieres quedarte o no? Bueno, en realidad, eso no depende solo de mí. De hecho, tengo que pedirle permiso al jefe. ¿El jefe? Así como un vieja de esquema tiene la paz. Si tienes su consentimiento, podrás quedarte aquí a descansar. Pero lo mejor me voy a conseguirlo. Es ganando algo de calderilla. Te refieres a un tributo, ¿verdad? Algo así, pero no exactamente. El jefe no acepta gorrones. Si vagueas, mientes o haces trampas, te largas. Así, ponte a currar, a ganar algo de dinero. Y demuestra que quieres quedarte. Es la forma de ganarte su permiso. ¿Entendido? Claro, pero... ¿Qué tengo que hacer exactamente? Te lo enseñaré. Te lo enseñaré. Por suerte, todavía nos queda algo de tiempo antes de que anochezca. ¿Ya puedo guardar? Si ya me dejas guardar, ya me voy a ir. Bueno, todavía no. Vamos a empezar, ¿vale? ¿Empezar qué? No te acabo de decirte, que lo voy a enseñar. Observa con atención. Así es como se hace. ¿Ganáis dinero así? Qué cutre es. No las vas a parecer cutres, colega. Si eres demasiado orgulloso para hacerte duras, puderarás poco. ¿Eso es? ¿Una manera de 500 tienes? ¿Eh? ¿En serio? ¡Joder, sí! Hoy es mi día de suerte. ¡Genial! ¿Qué mierda es esta? Mi gozo es un pozo. Vaya porquería. Vale, te toca. Comprueba otras máquinas pendoras de la zona. Ah, y también en los cubos de basura. La peña tira cosas que se pueden vender. Entendido. Ya vuelvo al campamento. Ven a verme cuando termines. Y no te alejes mucho. Hay tíos peligrosos en esta ciudad. En fin. Buena suerte, novato. No me hace mucha gracia, pero no tengo elección. Buscaré máquinas pendoras y cubos. Pero eso será el próximo lunes. Voy al cajero de la tienda 24 horas y tus objetos a la caja de objetos. ¡Oh! Quiero ver consejos de tienda. Si pillas combinaciones específicas con los menús, puedes activar un menú de combos. Al hacerlo, tu equipo y tú recibirás una potencia temporal de las estadísticas. Más dinero y más experiencia de las batallas. Y otras ventajas. Deja ahora tu imaginación y pide menú para chuparte los dedos. Ok. Consejos de probación urbana. Busca tesoros. Puedes encontrar objetos y compruebas ubicaciones específicas como máquinas pendoras. Si encuentras la zona en la que hay un círculo brillante en el suelo, acércate y prueba a pulsar X. A veces puedes encontrar y capturar insectos en los árboles. Los más árboles se pueden vender a un buen precio. Algunos pueden ser útiles a la hora de fabricar armas. Atrápalos. En la ciudad podrás encontrar martínez abandonados que contienen objetos útiles. Ábrelos para quedarte con lo que tengas. Pero disimula un poco. Cajas fuertes. Pero se va a ver a cajas fuertes cerradas de oro y plata. Una caja fuerte de oro se abre con una llave de oro. Podrás abrir todas las cajas de plata cuando consigas una llave de caja fuerte de plata común. En cajas fuertes de oro se le encontrarás objetos más raros. Así que al oro. Consejos variados. La presencia de la costuma se compone de seis facetas únicas. Pasión, confianza, amabilidad, carisma, intelecto y estilo. Puedes desarrollarlas tomando decisiones correctas e inteligentes durante las historias secundarias. Algunos elementos y trabajos requieren de que la personalidad de Kazuga tenga un nivel específico. Además de otros medios para aumentar su defensa contra los estados alterados. Así que asegúrate que nuestro héroe esté a tope. Equiparse. Puedes equipar a Kazuga y a sus compañeros con una gran variedad de equipos. Cada pieza mejora diferentes estadísticas y tienen diferentes efectos. Así que pruébalas todas y descubre qué equipo le va mejor a cada personaje. Durante el transcurso del juego conseguirás objetos valiosos. Puedes admirarlos desde objetos en el menú de pausa. Los objetos valiosos se pueden descartarse ni venderse. Una perfecta diferente. Podrás cambiar a modo de primera persona si pulsas L. Lo que debería moverte y ver la ciudad desde los ojos de Kazuga. Ten en cuenta que la expectativa volverá a cambiar a tercera persona en las batallas y conversaciones. Oh, what the fuck? My brother me acaba de abrir un video de YouTube. Estás escribiendo monotones en nada. Pulsa A y R mientras caminas para correr. O RT mientras caminas para correr. Eso ya lo vi. No se pierde. En el minimapa la descripción inferior izquierda muestra tus errores y puntos de internet. Y enemigos. Pulsa R para mostrar el mapa entero y puedes crear marcadores a modo de puntos de referencia. Usa los dos mapas para ver a dónde tienes que ir y cómo llegar. Caja de objetos. Encargar tu caja de objetos en tu escondite y en las mamorras del juego. Estas cajas te permiten guardar o al jugar cualquier objeto que poseas. Guardar sabios. Este juego guarda automáticamente. Los datos se guardarán de forma automática en ciertos momentos del juego. Como después de eventos. También puedes guardar manualmente en el menú de pausa o en los puntos de guardado que se encuentran en las salas seguras de algunas zonas de la ciudad. Ten en cuenta que no puedes guardar durante eventos o batallas. Al guardar se registrará tu progreso hasta este punto. Y podrás continuar desde ahí cargando la partida desde el menú de inicio. Ok. Consejos de batalla. ¡A la puta! Ok, eso lo vemos después. Ok, pues vamos a guardar. Vamos a guardar desde acá. Y yo creo que vamos a dejar el gameplay hasta ahí, chicos. Pues vamos a hacer una pequeña raid y vamos a acabar con eso. Nos vemos el miércoles con Skyrim. Y pues vamos a seguir viendo con más contenido en el canal. Nos vemos, chicos. Vamos a hacer una raid. Chicos, un gusto tenerlos acá. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!